Importante recalcar que también se están viendo otros efectos aquí, se lo hemos reportado, y esto es el incremento en los precios de la gasolina. Es por eso que, por ejemplo, en Connecticut, el gobernador Ned Lamont firmó una legislación de emergencia que suspende el impuesto estatal sobre la gasolina a partir del 1 de abril y hasta el 30 de junio. Actualmente el impuesto estatal sobre la gasolina es de 25 centavos por galón y quienes incumplan la norma incurrirían en una práctica comercial injusta o engañosa. Por eso es importante reportar a quienes no estén cumpliendo. La ley suspende además las tarifas de los buses públicos, de los autobuses, del sistema de transporte en todo el estado durante el mismo periodo del 1 de abril al 30 de junio.